hola chicos como están el día de hoy acá en China Online vamos a ver un nuevo episodio de Searching Village como que estaba pensando así entre mí y realmente este juego como que te da muchas posibilidades de poder seguir avanzando y seguir como que jugándolo en cierto modo de una forma totalmente diferente ya que en los antiguos Heart of the Moon por decirlo así de esta forma porque esto es uno de los juegos que yo más lo comparo aunque supuestamente tiene mezclas de otros juegos no tenías como una pauta simplemente empezabas saqué un poroto sin darme cuenta y no me pregunten cómo lo voy a dejar de hecho bueno no tenías la pauta como para saber qué hacer como que era simplemente empieza junta plata construye y ya y en el tiempo ya seguir buscando como ciertas cosas que pasaban en el juego o que eran muchas la verdad y dada para muchas horas de juego pero uno nunca sabía exactamente qué era porque era muy difícil saberlo realmente o te la pasabas mucho tiempo jugando y investigando o de lo contrario no vas a poder lograrlo ¿no? voy a meterme un poquito no solamente no pero la música sí creo que está aún está un poco fuerte bueno entonces te metías y tenías que investigar 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 y eso es algo que bueno en este juego te da un poquito más de ayuda en ese sentido si se dan cuenta tenemos esto que está acá que son como o por decirlo de cierta forma las pautas del juego entonces me está diciendo este tipo del pescador que tiene una nueva caña de pescar y que entonces voy a dejar eso ahí y que vaya y las vea la verdad voy a guardar eso también y voy a guardar mi ancha por ahora porque por ahora no me conviene tener eso ahí quiero ir a vender mis peces y ahora ir a dejar estas dos semillas que son las que me faltan y me falta creo que una más que es el coliflor creo que es coliflor así que voy a como que mejor centrarme en eso y me voy a buscar la nueva caña de pescar para ver si es que puedo mejorar y sacar esas peces que me están pidiendo y aprovecho de vender la cantidad de peces que tengo que es bastante entonces veamos primero yo creo que de aquí de ninguno de estas peces no definitivamente ninguno este así que eso los puedo vender pero es bueno revisar por si acaso porque uno nunca sabe y de acá si tengo que poner el bean ah y la papa ya la tengo se dan cuenta ahí está pero solamente me falta el coliflor solamente el coliflor que yo también he plantado así que espero que prontamente me los me los de y quiero ir ansiosamente a ver que que caña y que que como se llama esto se me olvida siempre el nombre pero bueno en la caso como la opción es para pescar el beat que es como que el tipo de carnada ahí está el nombre ese es la carnada ah me vende esa carnada que yo es la que yo tengo te lo voy a vender esto y si te das cuenta me baja el precio o sea solamente me compra uno al precio que vale y luego dice no yo te lo compro pero te lo compro más barato no entonces lo voy a dejar ahí porque para qué y esta es la ah bueno hay que venderla ya bueno está lo mismo no me da tanto pero bueno está lo mismo Finbre Road entonces me gasté casi toda mi plata pero esa caña debe ser mucho mejor entonces yo supongo que con esa caña si a lo mejor puedo usar el bait o sea la carnada así que vamos a volver a la aldea a nuestra no a la aldea pero a nuestra esta granza para ver qué onda y ya sabemos a quién a quién nos falta hablar que es ese señor que tiene anda con el sucio de ruedas pero no sé en qué casa vivirá la verdad nunca lo he visto afuera y eso que igual llegamos varios días y jamás lo hemos visto afuera a la aldea finiquen tomando mi café y eso probablemente golpeé el micrófono ya entonces voy a guardar esta la bambú voy a sacar mi h y mi cuestión y esto lo quiero vender y tengo algunas carnadas así que a lo mejor tal vez si hay que arreglar bien el teclado y todo el tema, lo tengo acá ya, entonces tal vez a lo mejor no, pero a ver, podría ser, podría ser que a lo mejor sí, 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 esta caña funciona con eso, ¿se dieron cuenta? tiene, tiene 10 carnadas entonces, veamos si con esas 10 carnadas, eh, logramos sacar a alguno de esos peces me voy a ir, uh, uh, a pescar ya creo que llevo dos episodios pescando o algo por el estilo, pero, oh, miren mira, huele, dice ¿por qué está este candado? yo quiero explorar ahí, dice creo que Gunder tiene la llave profesor Gunder, the man who runs the museum, why do you think? el tipo que sueño el museo, ¿por qué crees que él tiene la llave? eso es a Bigger Street Hall, que hola, ojo la última vez que lo vi, vi que se le cayó una gran, una gran llave antigua, de su bolsa se le cayó el mocido una puerta como esta, como escalofriante, debería estar encerrada oh, asustaron ¿qué será eso? no lo sé hay algo moviéndose ahí abajo ok entonces me gané esa cinemática esa es una cinemática, definitivamente tenemos esta caña nueva y realmente me llama mucho la atención vamos a ver qué tan bacán es me costó bien cara, creo que me costó la ampliación de mi casa pero supongo que nos traerá buena onda y supongo también de que debe ser mucho mejor que la otra el asiento un poquito mejor supongo supongo que nos van a dejar cazar peces que no teníamos, ¿no? eso es como que lo que creo un chumbo, eso no es nada del otro mundo entonces con estas cositas realmente pescamos más rápido con los bites si se dan cuenta hemos tirado ya dos veces y automáticamente han salido pues claro, se me están gastando preferiría como que conseguir mi propia carne de bicho y hacer mis propias mi propia carnada porque claro, si no me va a salir más caro que todo y me pareciera que sí, me parece que esta caña es mejor un sandfish que no es la gran cosa si miro hacia abajo porque estoy viendo solamente si es que este pequeñín anda por acá ya saben, Zen mi broncillo veamos si es que no quiero a ver entonces, bueno vamos a seguir pescando a ver si nos trae suerte nos quedan siete carnadas a lo mejor pillamos algo mejor definitivamente yo creo que si claro, la caña vale lo que vale es porque te dejas pescar mejores peces o debe ser más fácil pescar no creo que solamente sea por el tema de la carnada sigue siendo el mismo pez vamos me gustaría que me tocara un pez más difícil para probar realmente si esta es la la super caña que yo necesito entonces ahora sí voy a me quedan cuatro bytes vamos a ver Hasta el momento siento que no me ha tocado a ningún pez raro, o sea, puros peces comunes y corrientes. Veamos, ojalá me tocara algo más complicado. Nada chicos, nada, nada, así que nada, me voy a ir despidiendo ya, ya se hace, estamos casi ya porque oscurezca, así que lo vamos a dejar hasta acá, ya saben, suscríbanse, déjenme likes en el video, trae un segundo, ya saben que abajo de mi barra hay el link que dice únete al equipo, le hacen click, los va a llegar directamente a TGN, desde ahí chicos, pueden comunicarse con ellos, y ver si es que quedan en el equipo, si ese fuera el caso ya saben, no firmen de inmediato, asegúrense de realmente estar firmando algo que ustedes desean firmar, y más que todo eso chicos, ya los vería en el próximo episodio de Starling Viral, y lo más probable es que sigamos pescando, para intentar llegar a sacar los peces que me faltan, que son dos, este va a ser el último tiro que hago y ya me vuelvo a la casa a dormir. a ver si me da un poquito de arroz, bueno, entonces a ver si ya me voy de vuelta, y eso sería por el día de hoy, pajarito mi, pajarito, vamos a volver y vamos a acostarnos y ya acabamos con esto que son, son las 8 de la noche dicen, entonces, no sé cuánto me darán por los peces acá, a lo mejor una suma pantiosa, no lo sé, vamos a probar, así que eso chicos, ya los veo en un próximo episodio, cuídense, vamos a ver qué atrás dieron, 469, no sé si mucho, porque la verdad es que lo hubiéramos sacado más en el otro lado, así que eso chicos, gracias a la febrante, cuídense.